os traigo un par de noticias que yo creo que son interesantes sobre el santiago bernabéu vamos con ellas muy buenas a todos qué tal bueno pues os traigo un par de noticias un par de noticias que creo que son exclusivas no las he visto en ningún lugar y bueno son informaciones que no siempre es fácil conseguir así que agradecer especialmente pues vuestros comentarios vuestras opiniones vuestros likes vuestras suscripciones si no lo estáis porque ya os digo no este tipo de vídeos son los que a mí particularmente más me suele gustar hacer no cuando cuando puedes avanzar alguna cosa cuando puedes explicar en temas que a lo mejor no están siendo explicados en en otros sitios a ver sabéis todo el conflicto que hay con el santiago bernabéu bueno pues esa asociación de vecinos que está siendo muy enérgica en su oposición a que el bernabéu se convierta pues en un recinto donde tengan lugar eventos no deportivos sabéis que están siendo bueno pues de momento bastante exitosos en algunas de sus reivindicaciones el madrid ha reprogramado una serie de conciertos el madrid ha tenido que paralizar la obra del parking por un defecto formal que cometió el ayuntamiento pero hay los vecinos también han tenido que ver en todo esto y bueno hace poco os traje mi opinión guión información sobre cómo estaba el tema sobre la tranquilidad que tenía el real madrid con este asunto y con que el pensamiento del real madrid era que el problema no es el ruido el problema es la gente que se acumula en este tipo de eventos y que los vecinos pues no quieren no quieren por sus calles no por lo tanto para el real madrid el tema del sonido el tema del ruido por supuesto que es relevante pero no es no es lo único no no es lo único evidentemente que está que está generando problemas no para este modelo de negocio os comenté la tranquilidad que viene el real madrid porque evidentemente saben no perfectamente cuál es la ruta que tiene que seguir y más allá de tratar de mejorar el aspecto del sonido pues también saben que la normativa permite celebrar este tipo de eventos amparados en la excepcionalidad en el metropolitano se celebran conciertos que también incumplen la normativa de ruido en el wisin center la caja mágica bueno buscando no el otro día por por chas gpt vi que en madrid en concreto se celebran más de 2000 eventos de este tipo al año no de los que pueden sobrepasar la normativa y que están amparados por porque las licencias que permiten que excepcionalmente se puedan celebrar no así que en ese aspecto bueno pues el madrid como os decía estaba relativamente tranquilo hace unos pocos días publicó jesús ramírez en su canal que el madrid empezaba a hacer ya pruebas de iluminación en el en el estadio y que eso obviamente iba a mejorar bueno pues a nivel estético no el bernabéu sobre todo por la noche que no se generasen esas imágenes un poco raras que también es verdad que cuando la sacas por arriba bueno pues a veces generan efectos raros aunque desde la calle ya os digo que no el bernabéu no es para nada feo no al menos es mi opinión y os comentaba que esto obviamente pues era señal de que el madrid bueno pues está así que obviamente no tratando de mejorar todo está previsto que empiecen los restaurantes no toda la zona de restauración del bueno parecido al mercadillo al mercado este de ahora me sale el nombre no pero bueno una zona de restauración importante con muchos puestos pues que eso va a ser instalado dentro de poco también y que el madrid sigue no y os traigo dos noticias como os digo no empiezo con con la primera lógicamente y es que más allá de que el real madrid esté haciendo pruebas de sonido que lo publicaba relevo hoy a través de jorge picón me consta que el real madrid ha hecho una oferta a los vecinos de rafael salgado y concha espina vale que son dos de las cuatro calles que circundan el bernabéu no bueno pues les ha hecho una oferta para que os hagáis una idea no está en la castellana está concha espina está padre damián y está rafael salgado no esas son las cuatro calles que rodean el bernabéu bueno pues ha hecho una oferta a los de rafael salgado y concha espina que presumo que son los más afectados por el ruido para insonorizar sus casas vale para asumir el real madrid el coste insonorizar sus casas y que de esta manera bueno pues el sonido no penetre no penetre en sus en sus hogares me consta que un par de comunidades de vecinos dentro de todos estos edificios ya han rechazado esa propuesta del real madrid el resto no me consta que hayan contestado todavía claro también con este tipo de cosas te llenas de razones no cuando los vecinos están oficialmente argumentando en contra del ruido y el incumplimiento de la normativa relacionada con este bueno pues con la calidad medioambiental del sonido no cuando están argumentando por ahí si tú les ofreces una solución y la rechazan bueno pues están mostrando claramente sus cartas no y sus cartas son las que son son que no quieren eventos ahí no de hecho si fuera por ellos a lo mejor no querrían ni bernabégo hay no no querrían ni que hubiese partidos de de fútbol no ya hemos visto alguno que se ha quejado incluso por el ruido que genera la megafonía durante el durante el partido me parece un movimiento inteligente órbate del madrid haberles hecho esta oferta ojo que no es no es un farol no el madrid está dispuesto a asumir no esa esa inversión y si la rechazan bueno pues tendrán que explicar también por qué la rechazan no esta es la primera propuesta insisto todavía no hay respuesta de todas las comunidades involucradas pero sí me consta que un par de ellas han dicho que no vale que que rechazan esta propuesta y la segunda noticia es que el real madrid en esto seguro que hace que ha concertado muchos más eventos vale como los que os voy a explicar ahora pero he obtenido información sobre dos eventos que ha concertado de aquí a final del año con multinacionales con empresas con muchos empleados con bueno con implantación mundial como os digo eventos en los cuales el real madrid c del bernabéu para que estas empresas bueno pues celebren una fiesta una convención lo que sea no lo que sea y el real madrid va a obtener por cada una de bueno cada uno de estos eventos un millón y medio de euros neto de beneficio insisto por ceder durante una noche una tarde noche lo que sea el el bernabéu vale insisto son multinacionales una de ellas por cierto es una empresa aseguradora con muchos muchos empleados no voy a dar más detalles por si acaso no pero pero bueno os doy esa pista la otra desconozco cuál es si os soy sincero sé que es una multinacional pero desconozco cuál es y insisto millón y medio de euros vale esto no genera problemas con los vecinos esto ni siquiera trasciende normalmente no al conocimiento público y esto como os dije en su momento deja grandes beneficios estoy convencido de que ha habido grandes eventos que el madrid ha celebrado que no han dejado ese beneficio y sin embargo sí que han generado ciertas molestias por lo tanto el real madrid poco a poco va a ir conociendo evidentemente qué eventos no de los cientos de los cientos que va a celebrar cada año qué eventos son los que son más rentables y qué eventos bueno pues a lo mejor no no suponen tanto no no conllevan tanto tanto beneficio no pero es para que os pongo este ejemplo para que entendamos el modelo negocio del bernabéu que no sólo consiste por supuesto en en grandes conciertos que consisten a otros muchos eventos que pasan desapercibidos que dejan un gran margen porque no generan grandes gastos y que ahora encima bueno pues generan muy pocas controversias no así que eso millón y medio cada uno de estos eventos nos puede servir de pista para lo que generan o generen no otros tipos otros eventos que se hagan a nivel corporativo con empresas de este de este tipo y bueno yo creo que hay el campo no el campo a recorrer no el margen que poder ganar pues es tremendo no porque si haces de estos pues qué sé yo 30 o 40 por ejemplo si haces 40 pues lo mismo te estás llevando 60 millones de beneficio e insisto ni siquiera la mayoría de gente se va a enterar de lo que está ocurriendo así que bueno quería tres dos dos noticias sobre el bernabéu que no todo es negativo que también hay avances no y también el madrid está trabajando en encontrar soluciones y en bueno en que para nada se vea trastocado su modelo de negocio y que bueno pues ojalá que os pueda seguir contando cosas no y novedades de este tipo que al final bueno pues te hacen no te hacen ir comprendiendo cada vez mejor en qué consiste no en qué consiste la explotación del del bernabéu y cuáles son los objetivos con con la misma así que sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis un fuerte abrazo